¡Fran, dale! ¡Dale, Fran! ¡Se ha metido! ¡Pero dale! ¡Se ha metido el Big dentro! ¡Se la ha metido el Big dentro! ¡Pero saca el Big! ¡Pero saca el Big! ¡Saca el Big! ¡No, Fran! ¡Saca el Big! ¡Fran! ¡No, tío! ¡Ahí tenemos ya a Fran en plena faena de nuevo! ¡Míralo! ¡Pero saca más el bolito! ¡Fran! ¡Bebe más! ¡Casi me sale por rara! ¡Venga, Fran! ¡Corre! ¡Fran, hostia! ¡No, Fran! ¡Pero saca más el bolito! ¡Saca más el bolito! ¡Pero sacalo! ¡Míralo! 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 ¡Dale! ¡Dale!